Ya acabamos con la canción de Togo también, de Ñiva, quiere decir la tierra, la tierra del antepasado. Hay que enseñar a los niños a cuidar la tierra porque es la herencia que queda, de Ñiva. Yo recuerdo que, mira, tenemos un ser de aquí, si estáis interesados, ¿vale? Ya, vale. La tierra del todo, ¿vale? Ya acabamos con la canción de Togo también, de Ñiva. Si estáis interesados, ¿vale? Ya acabamos con la canción de Togo también, de Ñiva, quiere decir la tierra del antepasado. Ya acabamos con la canción de Togo también, de Ñiva, quiere decir la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!